No, las papas todavía están duras. Mira, las papas que dejaron. ¿Qué echaste ahí? Es el huevo. ¿El huevo? Sí, para las papas. Mira, una cebollita también voy a poner. ¡Muchacho! Si tú eres más cocinera que yo. Va a ser un chiquitito. Para darle un poquito de sabor. ¿Qué echaste yo cocinar aquí? Aprendiendo, mirando. Tú, mami, Estrella, Bento. La idea de lo que a uno le gusta comer. Cuando uno come afuera, uno le da idea. Mi amiga cocina también y me enseñaron la de Ecuador. Y es bueno porque a veces aprende uno más comodidad. Y menos trabajo. Sí. No, yo aprendí a ahorrar la comida que yo tengo y la mezclo. Porque si queda un poquito de arroz no lo va a botar. O sea, tú le pones la... ¿Cómo es que se dice? Los espaguetis. Con el arroz. Tú le pones huevo. Y lo mezclas. Y ya que no hay comida. Seguro que sí. Yo puedo tomar esa comida. No. La boto porque ya pasa de nuevo sobre el día. Ajá. Pero de lo contrario no. De un día para otro hasta otro día. Ya. Lo usa ahí ya. Ajá. 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 Ajá.